En Jacobasi inauguramos el Jardín de Infantes número 132. La obra de más de 500 metros cuadrados comprende tres aulas con sanitarios, sala para el equipo directivo y administración, un Zoom y patio de juegos. Un nuevo espacio para seguir mejorando la experiencia y el desarrollo integral de más de 80 niños y niñas que asisten, potenciando así la educación inicial en la región. En Río Negro la obra pública no se detiene. Gobierno de Río Negro.